Hola gente, ya estamos en la ciudad de Tuchón, a una hora de morales. Sus síntomas o griotas, cataglorarias que no esperen, hablemos en un médico, inmediato, por teléfono, por internet o en persona. Un mensaje de Bristol-Myers-YP-Pfizer. Buscas ahorros este año, búscalos en Allstate, ahora puedes obtener la calidad que necesitas al precio que buscas. De hecho, con doctores que se cambian a Allstate, un medio de $718, más de tus tarifas, con tus expectativas, visita Allstate. Con un poco de adentro para una cotización, con su orden de noves al cambiar, seguro que te prestaros para los clientes en los talos que en la distancia de 2019. Muchos están por los precios, menos a los 5,00, con las que subjetan a los comisiones y disponería a autorización en el resto de la Nuestra, para una social de insurance, campanilla y a los no propiedad. Mis amigos en la escuela, es el primer día que due. Mis domingos y disfrutando de un hermoso atardecer. y esa puerta se ha de beber y una buena compañera y sus recuerdos que se quedan de olvidar y su vida de mi amor de Dios el rato de mi bonita vista ese Dios me ha ido y me sentí seguro en el reto escolar 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos a punto de pasar al reten de la inmigración de aquel levado de la carretera para acá. Este es el hotel de Nogales. Este es el hotel de migración. Todo el carro que viene de Nogales tiene que pasar por ahí para que lo realicen. Este es el hotel de Nogales. 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 bueno gente hemos llegado a lugares arizona de este lado el otro lado se mira locales sonora ahí se mira la línea hay tráfico para salir hay cola para la salida no sé mayor de verdad hay una amiga de aquí ayer te voy a hacer pizza para que veas a tu mamá para llorar mira, ya llegueira ya ira, pero vamos a tener que cruzar nosotros pero tu mamá nos está esperando en la línea mira no sé en dónde nos estás esperando allá de que lado nos está pero lo que está alineado, babe, the kids were able the si apenas vamos a cruzar si apenas vamos a cruzar pero dónde vamos, dónde estará mi sora que digo que están afuera? si, están afuera van a estar ahí en el recinto luego pero por dónde cruzamos ella? aquí no te voy a dejar, está fácil no te voy a dejar 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 bueno bueno gente vamos llegando a arizona aquí vamos a cruzar a méxico aquí está la línea de salida a méxico ahí están los migros de aquel lado revisando los carros que no lleven armas o algo y aquí yo voy a pasar a méxico aquí estoy ya en la garita a punto de cruzar ahorita un compadre me va a recoger aquí 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 cruzando 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 locales ahí dice tu méxico aquí vamos ya a punto de salir la salida de hacia méxico miren ahí se ve el fondo se ve las alambres del cerco de las líneas miren de la de la frontera aquí está la salida aquí está la salida aquí va a ser mi manetita aquí ya vamos a salir a rumbo a México bueno aquí vamos a la última puerta la última puerta de la salida bueno gente pues ya aquí agarramos el callejón de las tiendas voy a ir a esperarle a mi compadre a ver qué les llega por mí bueno aquí vamos a contar el video ahorita lo continuamos saludos para todos y bendiciones y espero su apoyo suscribiéndose a mi canal y dándole like hasta la vista gente